¿Qué haces en mi puerta? ¿Qué haces en mi puerta intentando pasar? ¿Qué habrá salido mal para dar la media vuelta? No, no lo vas a lograr Te vas a marchar porque ya Ya no me puedes amar, amar, amar No te sirve de nada Pues otra pudo arrancar, arrancar, arrancar Tus besos del alma Ya no me puedes amar, amar, amar Pues en nuestra cama Hay otra boca que pudo calmar mi ser Y tú eres agua pasada Estás en mi puerta queriendo volver Con lágrimas vivas tan arrepentida No, no te puedo creer Se te olvida que te conozco bien ¿Qué haces en mi puerta si ya me curé De todas tus mentiras y del peligro de tu piel? No, no lo vas a poder No, no lo vas a poder Te vas a marchar porque ya Ya no me puedes amar, amar, amar No te sirve de nada Pues otra pudo arrancar, arrancar, arrancar Tus besos del alma Ya no me puedes amar, amar, amar Pues en nuestra cama Hay otra boca que pudo calmar mi ser Y tú eres agua pasada Ya no me puedes amar, amar, amar No te sirve de nada Pues otra pudo arrancar, arrancar, arrancar Tus besos del alma Ya no me puedes amar, amar, amar Pues en nuestra cama Hay otra boca que pudo calmar mi ser Y tú eres agua pasada Vamos a comer te, debe de madre No. Yo a cambio te look A cambio te, debe de dużo Y tú eres agua pasada